La PGR en Jalisco informó que integra una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Añadió que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional realizaban su recorrido de vigilancia en el camino que conduce a la playa La Calechosa, en el poblado de Milano Zapata, municipio de Autlán de Navarro, cuando observaron un vehículo abandonado. Puntualizó que los elementos procedieron a realizar una inspección y aseguraron del interior del vehículo un chalejo con cinco cargadores y 110 cartuchos útiles. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez